Tenemos aquí a la profesora Maribel Gordón, profesora Maribel Gordón, vamos a la batalla de una vez. Nosotros un gustazo tenerla aquí, profesora, siempre presente, siempre dentro del tiempo que usted tiene, realmente que es poco, siempre saca ahí un tiempito para dedicarle a la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Bueno, el viernes pasado tuvimos a la ministra de Educación, bueno, ya tocó temas de lo que es realmente su cartera y lo que el presidente o el ejecutivo, hasta dónde la deja, por ejemplo, llegar. Nosotros creemos en que tenemos la necesidad de que haya un giro, ¿no? Para poder que todas las bondades que deben regir a nuestro país y básicamente en la educación, que se den. La profesora Maribel Gordón, usted es precandidata presidencial por la libre postulación, algunos le llaman independiente. Hay dificultades dentro de este proceso y realmente la propuesta que usted siempre presenta va dirigida hacia tener un país más equitativo, un país más justo, un país donde haya una verdadera justicia y una verdadera equidad que todo le llegue a la población. Adelante, profesora Maribel, está aquí en la voz de la Asociación de Profesores de la República de Panamá y abra su micrófono. Adelante. Buenas noches, gracias a los profesores y profesoras de la Asociación de Profesores de la República de Panamá por el espacio que nos brindan. Creo que hay que tener algunos elementos en perspectiva y que van a explicar precisamente por qué Maribel Gordón está asumiendo una responsabilidad histórica en torno a la participación por libre postulación a la precandidatura de la presidencia para el torneo del 2024. Lo primero que queríamos señalar es que efectivamente nuestra participación es una participación que no es personal. Es una participación que obedece a un conjunto de organizaciones que nos han planteado esta urgente necesidad precisamente porque vivimos un escenario de profunda crisis en nuestro país que se expresa en el plano económico, en el plano social, en el plano político, en lo ambiental, es decir, en todas las esferas de la vida. Y en ese sentido, la propuesta que llevamos es una propuesta para la vida digna. Hablamos de la necesidad de un plan para la vida digna, que quiere decir que tenemos que poner como eje del desarrollo nacional y social precisamente a los seres humanos. A los seres humanos es una convivencia que debe partir de una relación armónica entre la naturaleza y seres humanos en el sentido de que la producción tiene que estar dirigida a satisfacer necesidades fundamentales y no al derroche de las ganancias, que es lo que ha abocado a este país a ser un país que, a pesar de que crece, hay un franco deterioro de las condiciones de vida de los panameños y las panameñas. Tenemos que recordar, por ejemplo, que Panamá ocupa el sexto lugar con la peor distribución de la riqueza, el segundo a nivel de América Latina, la tercera ciudad más cara de América Latina. Ocupamos el tercer lugar con mayor informalidad laboral en nuestro país. La pobreza es galopante. Hay una estructura donde se está pauperizando cada vez más los temas de salud, los temas de educación, el acceso al agua potable, a la vivienda, a la recreación, al ambiente sano. Y en función de eso es que tenemos esta propuesta, una propuesta que hemos denominado la opción correcta en el sentido de que panameños y panameñas tenemos un norte y ese norte es vivir en dignidad, es hacer que las condiciones que hacen la vida saludable puedan ser cumplidas y que los gobiernos comiencen a legislar a favor de las mayorías y no de grupos reducidos de la población panameña, como es el caso particular de Panamá, en donde hay una profunda concentración de la riqueza en pocas manos, en pocas áreas geográficas y en pocas actividades. Y que eso ha venido a pauperizar el escenario de las condiciones de vida de las mayorías, pero también es una política económica que niega el desarrollo. Y en función de ello nosotros aspiramos a levantar esa propuesta que tenga como eje central los seres humanos, que mire la necesidad del bienestar humano, que coloque a las personas como el centro del quehacer social, de la política pública y que tenga como objetivo fundamental establecer una política dirigida a levantar el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del acceso al agua potable y a la alimentación, el tema del trabajo digno y el salario justo, precisamente en un sitial de políticas públicas en donde las mayorías podamos participar en la toma de decisiones. A partir de allí esta candidatura, precandidatura por libre postulación, que es un proceso difícil, que ha sido un proceso difícil en la medida que la normativa está dirigida prácticamente a mantener los mismos vicios que se mantienen en los torneos electorales y en la configuración de los partidos políticos tradicionales, es decir, se favorece al poder económico, a los representantes de ese poder económico, se sigue insistiendo en la necesidad por parte de esa estructura que es la que mantiene en una situación de crisis política, se sigue en la insistencia del clientelismo político, que es lo que venimos viviendo con los partidos políticos tradicionales, la partidocracia de la cual nosotros hablamos, pero que los vicios también han sido trasladados a esto que se ha denominado candidaturas por libre postulación, donde hay clientelismo para la recolección de la firma, en donde efectivamente los espacios de los medios de comunicación social se hacen a favor de aquellos que vienen siendo impulsados por los partidos tradicionales y por el poder económico. A pesar de ello, creemos que hay una importante posibilidad de hacer posible este proyecto que llevamos adelante en la medida que hay una población cansada, una población que quiere y clama real democracia, participación, que se les considere en la toma de decisiones y que indudablemente aspira a esa vida, a esa sociedad con justicia y equidad. En función de ello nos mantenemos, nosotros hemos señalado que nuestra postura es de dignidad frente a las chequeras que persisten incluso a este nivel. Sí, profesora Maribel, con respecto a eso mismo, en ese punto del clientelismo, hay una competencia no equitativa en lo que respecta, y más que todo el tribunal electoral también se presta para quizás a veces este juego indirecto, donde vemos personas por la libre postulación que tienen una gran cantidad de firmas, y cómo decirle a la población que no venda su firma y que después no venda su voto, versus la propuesta de una honestidad, de una justicia que usted presenta, en este caso, ese clientelismo. Parte de 32 años donde una población se ha formado indirectamente por siete gobiernos. ¿Qué podemos hacer ahí, profesora Maribel? Bueno, yo creo que lo primero que no es un problema individual, es un problema de un sistema que ha estado levantándose por parte de los sectores del poder económico y político precisamente para atrapar en un círculo vicioso todas las estructuras institucionales que deberían garantizar un proyecto realmente democrático. Nosotros siempre hemos planteado que el código electoral es antidemocrático, las reglamentaciones están dirigidas a favorecer a los grupos del poder económico, aquí uno de los magistrados manifestaba que el que no tiene dinero, entonces ¿para qué incursiona? Dando a conocer o de alguna manera aceptando que aquí lo que priva es el clientelismo político, la compra de la firma, la compra de los votos, lo cual constituye un escenario en donde no existe real democracia, pero además no se respeta el sentir de la mayoría de los panameños y las panameñas. Nosotros hemos señalado a la población que hay un momento histórico, estamos frente a un momento histórico que nos debe permitir dar ese salto, ese cambio para construir la sociedad, la que aspiramos, la de la justicia, la de la equidad, la del respeto a los derechos humanos, la de real democracia, y que en ese sentido las firmas que se le otorguen a las precandidaturas por libre postulación deben de estar dirigidas precisamente a quienes pueden realmente llevar adelante un proyecto transformador, un proyecto de esperanza, un proyecto para la vida digna que nosotros estamos denominando nuestro plan de gobierno, y lo hacemos consciente de la responsabilidad histórica. El pueblo tiene que comprender, y creo que hay manifestaciones claras de ese avance de la población en el sentido de que aspira a otro tipo de conducción política de los gobiernos, a que el pago de 20 dólares por una firma, o el pago de un tanque de gas, representa en la lógica de la partidocracia el poder económico que te está pagando y que por ello tú le has entregado un cheque en blanco. Es decir, que al momento de ejercer la gestión gubernamental no se sienten comprometidos con nada que no sea quienes han financiado sus campañas políticas, y es lo que hemos venido viviendo con profundidad desde estos siete gobiernos posinvasión, en donde los gobiernos solo responden a quienes financian sus campañas políticas, y quienes están detrás de esas campañas políticas siempre es el poder económico. Nosotros, como población, tenemos que adecentar, y adecentar el ejercicio político es parte de construir real democracia, una política que genere confianza en el proceso electoral, y que somos nosotros los que precisamente, frente a una decisión de tomar decisiones en este momento, decisiones desde la vía organizacional con un proyecto que apunte a construir la sociedad democrática a la que aspiramos, implica tener una conducta distinta y efectivamente decirle a ese poder económico y político que la población panameña no está dispuesta a seguir cargando con los intereses que tiene un reducido grupo del país, ese grupo del poder económico que nosotros hemos cifrado en 115 ultramillonarios. La población panameña debe demostrar que está dispuesta a trabajar organizadamente en ese proyecto que lo lleve a la vida digna, a lo que nosotros denominamos el bienestar humano. Y a partir de ahí, yo creo que hay experiencias importantes. Siendo una de las candidaturas, de las pocas candidaturas a la precandidatura, como le denominan a la presidencia de la República, nosotros hoy nos colocamos en un sitio importante que ha sido producto de este trabajo organizado de concientización que nos coloca en estos momentos en el sexto lugar y subiendo ascendentemente y aspiramos que en las próximas semanas, con el respaldo de la población, como bien nos la ha venido dando de manera digna, sin clientelismo, sin chequeza, colocarnos en un sitial mucho más importante que nos va a llevar a que en el 2024 el pueblo panameño tenga una opción, una opción que nace precisamente de esa lucha de la que hablabas al inicio, esa lucha histórica de la población en el plano de lo que es las reivindicaciones patrióticas, las reivindicaciones sociales, gremiales, que hemos tenido a lo largo de la historia de la República de Panamá, entendiendo que nunca nada se nos ha dado, que lo que hemos alcanzado ha sido precisamente producto de la lucha organizada, ha sido producto de un proceso de concientización, de participación organizada para dar los cambios que requerimos. Por eso la Maribel, antes de que se nos vaya allí, por eso la Maribel, un mensaje para los docentes que aún todavía no le han dado la firma. Rapidito, por eso la Maribel. Históricamente he caminado con el movimiento de educadores desde hace muchos años, compartimos la misma lucha, hemos estado en los mismos escenarios, yo no aparezco hoy, yo he caminado a las calles de este país al lado de profesores y profesoras y compartimos el mismo proyecto, ese proyecto de una educación para el desarrollo nacional, compartimos el proyecto de la necesidad de la educación como base de crear oportunidades reales para nuestra niñez, para nuestra juventud. Hemos compartido además el proceso donde trabajamos en propuestas curriculares y también propuestas económicas para resolver parte de los problemas de realización que tienen educadores y educadores. Yo soy educadora, trabajo en la Universidad de Panamá como educadora, he caminado con los educadores, agradezco el apoyo que nos han respaldado y convocamos además a quienes tengan a bien apoyar, no a Maribel Gordón, sino la propuesta para la vida digna, la propuesta del movimiento social, le agradeceríamos depositar la confianza que lo pueden hacer a través de cuatro mecanismos, uno de los mecanismos es en las propias oficinas del Tribunal Electoral, otra en la plataforma Tribunal Contigo, otro a través de los kioscos, y la otra opción en las llamadas apps que están circulando a nivel nacional, y que conmigo se pueden contactar en todas las plataformas, en Twitter, estamos en Maribel Gordón C, rayita abajo, en TikTok, estamos en Maribel, en arroba Maribel rayita gordón, estoy en Instagram, Maribel Gordón C, rayita abajo, y estamos en Facebook, Maribel Gordón Calderón. Nuestro proyecto es el proyecto de la esperanza, el proyecto para adecentar el país, el proyecto para el bienestar social, el proyecto para hacer realidad lo que tanto anhelamos los panameños y las panameñas, la felicidad, la construcción de ese sueño, de esas utopías que pueden ser realizadas en la medida que participemos organizadamente y demostremos el poder que tenemos como sociedad, una sociedad que busca adecentar, que busca el respeto a los derechos humanos, el desarrollo nacional y social. Te invito a que apoyes la propuesta para la vida digna, la opción correcta. Gracias, profesora Maribel, nosotros hemos estado muy encantados con su propuesta, y bueno, le pedimos a nuestros compañeros que realmente apoyen más que todo a la profesora Maribel la propuesta que realmente es importante para tener esa opción dentro de todas las opciones, creemos que prácticamente esta es la que va a llevar a la justicia social, y más que todo los problemas que yo siempre digo, cada cinco años el educador panameño tiene que ir a las calles, tiene que pelear porque no hay solución, no hay una honestidad prácticamente de los gobernantes. Miren la burla de la mesa del diálogo que ha sido prácticamente tirada para atrás. La iglesia, realmente hay un temor por parte de la iglesia hacia los empresarios, que son los que realmente están mandando en el país.